Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable y al centro, buen muchacho, sale a comandar cuando faltan 200 para la meta, buen muchacho adelante, segundo Espartaco por dentro y por fuera Fugaz, faltan 100 para la meta, buen muchacho adelante, segundo Espartaco por dentro, Espartaco dominó, segundo buen muchacho que rodó, Espartaco primero, luego Fugaz, Membrillo, Jeva Jeva, rodó la yoqueta y así llegaron. Gracias.